Ya puedes encontrar mi nuevo libro Un vecino anormal en la casa del terror En tu librería más cercana ¿Te atreves a explorar con nosotros? Ey, antes de empezar No olvides suscribirte y activar la campanita Para no perderte ningún video Muy buenas a todos chicos ¿Qué te decís? Estamos en un nuevo video con Evelyn Oli Evelyn, hoy te traigo aquí para hacer un reto de construcción Un casa versus casa de colores Así que chicos, antes que nada, Evelyn, reventar el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal como al canal de Evelyn Que también es en la descripción muy importante Y Evelyn, somos verde versus azul Yo creo que mi casa verde Puedo quedar mucho mejor que tu casa azul Ah, sí, eso es ¿Vosotros qué creéis? Dejadlo en los comentarios Muy importante ¿Estás preparada? Así, pues empezamos ¿Puedo usar algo que ya usé alguna vez? ¿O sea, una estructura que ya he usado? Puedes usar la estructura que tú quieras Si puedes combinar Porque estoy como que no se me ocurre nada Y puedes combinar con madera Vale, importante Pero no con blanco Con negro sí Con negro sí Ok Con blanco no, porque las paredes son blancas Para Ok ¿Cómo que las paredes son blancas? Claro, las paredes de la base son blancas Cuidado Ah, ya entendí Bueno, mira, yo voy a hacer una cosa que ya usé en otros videos Ah, sí, vas a repetir Sí No es que mal, ¿eh? Sí, sí, sí Un estilo que ya hice en otros videos Y que me gustó mucho como quedó No sé, vas a repetir Así que lo voy a hacer Sí Si empezamos repitiendo mal, ¿eh? No sé Ah, sí, vos decís Sí, sí Porque Cuando se ve mejor que el tuyo Vamos a... ¡Hola! Ok No dije nada más que la verdad ¿O no lo crees? No No lo creo Bueno, vamos a ver Para, 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 para Te tengo que decir una cosa Y es que Mi casa Tengo problemas estructurales ¿Por qué? No sé cómo hacer la casa ¿Sabes? Por eso Tienes que usar algo que ya hayas hecho Ok Así para hacerlo rápido ¿Ves? No, 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 no Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué me pusiste un bloque acá? No te puse ningún bloque Sí que me pusiste un bloque Lo vi No parece... No, no No te vi ponerlo Pero vi el bloque ¿Ves? Ya estamos acusando, ¿eh? ¿Y el bloque? Es imposible que... Qué feo, qué feo Acusarme así Así, así Sin ninguna prueba, además Sí, claro Para, si yo Esto Ok, a ver Voy a hacerla diferente Igual que como la dicen siempre Mi casa va a ser diferente también Va a tener una temática Ah, sí ¿Qué temática? Mantis ¿Eh? ¿En serio? Sí, en serio ¿Cómo haces una temática? Bueno, ya lo verán Ya lo verás Onda, tiene temática A ver Digamos ¿Vas a ser al bicho? ¿Qué? ¿Vas a ser al bicho? A ver, digamos que Como es verde Tiene... Tiene cien... Es una mantis Ok Onda, no, no, no No sé qué acabo de hacer Está bien Literalmente Pero creo que La casa... Si vos decís Que te juro, te juro La casa tiene temática Mira, ven No, sí, sí Me creo que tenga la temática De ahí que se parezca Ahí voy, ahí voy Dame un segundo Que termino de poner... ¡Aaah! ¿Qué? ¡Joder, tío! ¿Qué? ¿Cómo haces? ¿Eh? ¡Ah! Es verdad, es verdad Le estás haciendo cara de bicho Alista que tiene... Tiene cara de bicho Para, para ¿Qué? Pero ves Yo estoy haciendo mi casa Igual que una que ya hice Sí, pero... Bueno, resta Pero, porque La hice pero en otros colores Y quiero ver cómo queda Además la hice diferente Del 1 al 10 en mi imaginación Te pongo un 3 No, porque además es diferente Esta no es tan grande Del 1 al 10 en mi imaginación Te pongo un 3 ¿Ah, sí? Sí, porque... Bueno, vamos a ver ¿Y las puertas? ¿Pero por qué son solo de este color? Para, no importa, ¿verdes? Y bueno, capaz no hay Para, ¿es puertas verdes? No lo sé, la verdad ¿Una puerta verde? Que tampoco es tan difícil No, pero puedes hacer una puerta escondida No, quiero una puerta Sí, es verde La ward ¿Cómo? Ward door Ward... No, eso no es verde Es verde Es verde azulado Es verde azulado Es lo mejor que tenés Espera, pero eso no es verde, tío Sí, es verde azulado No sé Ah A ver ¡Qué horrible! Bueno, eso es otra cosa Mi casa no va a tener... Mi casa no va a tener... No va a tener puertas No va a tener puertas Porque la puerta a la casa no le queda bien Para, a ver ¿Hay cosas verdes? Onda Y es que tampoco... A ver Es que lo que tiene es color verde Perdóname a los que le gusten... ¿Qué me estás queriendo decir? Disculpame ¿Cómo eso de profesional es digno yo? Perdóname, pero a quien le gusta el color verde Eh... Pero es que... A mí el color verde no me... No me agrada mucho Es que para construir... Es medio raro Porque realmente no... No puedes hacer nada Estoy haciendo una flasheada Pero madre A ver ¡No! Pero no me dejas ver un poquito ¡No! Un poquito No, y un poquito ni muchito ¡Joder! Pero es que estoy poniendo un montón de bloques Y literalmente la casa es un desastre Bueno, un problema tuyo y de tu casa Pero la mía no la mires Venga, va un poquito No Un poquito Que no Un poquito Que no Que no Que no, porque después te vas a copiar Que tampoco quería ¿Sabes? Mentira No, pues no Mi casa es mejor Eso decís ahora Que sí, que te juro Onda Mi casa Estoy decorándola ya ¿En serio? No Menos mal Pues dije ¿Qué me está pasando? Estoy atrasada Mira, voy a hacer una piscina dentro de la casa ¡No! ¡Ah! ¡Acerte! ¡La acerté! ¡La acerté! ¡Toma! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Toma! ¡La ha acertado! ¡No lo hagas! No lo voy a hacer No lo voy a hacer ¡Ah! Solo voy a hacer una piscina Ok ¡No! Interior no, prohibido Porque esa es mi idea ¡Ah, sí! O sea, realmente no es interior Empieza adentro y después se va afuera ¡Aquí! Sí Mira, mi casa Para, le falta un bloque a mi casa Ahí está Parece una rana Onda, no sé si parece una rana No sé Onda, literalmente No sabría decirte Que es lo que parece mi casa Es un tanto extraña Necesito, a ver Tengo cama ¡Tengo cama verde! Sí, hay cosas verdes Tengo un camastro verde ¡Toma! Pero no lo quiero individual Tengo una cama grande verde ¿Y hay? ¿Qué? ¿Hay? ¡Hola! ¿Qué? Nada ¿Hay? Que no te ve ¿Qué encontraste? Tengo una cosa que me gustó ¿Qué cosa? No te ve, decir, ¿eh? Vale, decime Eh, una valla Sí, ahí vaya a perder Ah, mira, ¿en serio? Sí Ah, mira que piola Onda, a ver ¿Por qué parece esto? Que es la casa de Spike ¿En serio? Onda, es que lo que tiene Es que está bonito Pero Es feo Está bonito, pero es feo Sí, es algo raro Es como que ¿Está bonito o es feo? No tiene Que sea verde No le da la mejor de las ondas Lo que necesita es una puerta Una puerta Blanca No hay puerta Ay, encontré el que va No hay puerta Literalmente En esta versión de Minecraft Bueno, aquí no hay Ni una puerta que me guste No, no Son muy básicas Las puertas que hay A ver Si yo rompo esto así Y hago así Bueno A ver Si yo ahora pongo ¿No hay televisión? No, en este no Pero si no hay nada A ver Bueno Es lo que tiene este Esta versión de Minecraft Y si yo pongo Si yo pongo green ¿Qué hay? Onda Literalmente Hay una cocina Tengo cocina En serio Tengo cocina Bueno, yo tengo También una cocina Pero No es como que Bueno, gracias ¿Ves? De nada A ver Estoy buscando a ver ¿Qué es lo que hay? Pero no hay nada que diga Buah, es que esto me reconvence Yo más o menos Estoy encontrando que mi cocina Es la primera vez Que digo Bueno Está bonita La mía no tanto Tengo que decir No tengo No tengo ninguna Luz que me guste ¿No? Creo que no ¿Listo? Onda Vamos a suponer que esto Es Para ver la película Onda Así Bueno, es que Es que realmente ¿Hay mesas? Sí ¿Hay mesas? Sí que sí Hay mesas Sí, hay mesas Sí, pero no hay Pero, pero Son pocas Sí, son con los materiales De vanilla Son pocas Y feas Sí, la verdad es que sí Vos tenés que ver Cómo quedó la mía Pero bueno Bueno, a ver Esta, Dani está tipo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver No diría Que es lo más Ala 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 No diría Que es lo mejor Que he hecho Pero tampoco Lo peor Es que sí queda horrible Pero tampoco Lo peor, ¿verdad? No, a ver Sí La verdad es que Es que es Bastante triste Ok Ala Yo creo que lo tengo terminado ¿Qué dices? No es como que me haya quedado Súper hermosa Pero algo es algo Para, para, para Lo que pasa es que no tengo baño Voy a tener que ver Cómo me las arreglo Porque No, pues en mi casa no entras ¿Por qué? Porque no Para, para, para Tengo la bandera final Tengo la bandera final ¿Ah, sí? Sí A ver qué bandera Sí Ahora que lo pienso ¿Bandera? Sí Bandera Ok, vamos a ver qué hace Para, para, para ¿Estás preparada? Ay, para Yo ya estoy preparado Ay, no No me entra Bueno, mira Esto supone que es el inodoro Bueno Listo ¿Estás preparada? Sí Pues, Severi Voy a ver tu casa Primero No, no Primero Primero Ven, ve la mía ¿Eh? ¿Te has visto? Solo vi las banderas Mira, ves Que pusiste las banderas de Argentina Sí Mira, ves Es un bicho Es un bichito Sí, es verdad A ver Para, para, para Vení, por favor, eh A ver, dale ¿Quieres entrar en mi casa? Sí Adelante Miren Esta es la, o sea, esto es la televisión Está buena, eh Igual la sabes No es The Nightmare Before Christmas ¿Qué es? Encima de tus películas favoritas ¿Viste? Y aquí me puedo sentar A ver esta, esta espectacular película Me parece bien Pero Daniel es un póster Yo diría Vamos como que no lo sabemos No Todo pues sí Esto es la cocina Y también Eh, ¿por qué te puedes escapar por acá? Pensé que querías hacer una ventana Y te olvidaste de ponerle el vidrio Te juro Quería hacer eso Ah, ok Esto se me va a querer decir Que estaba terminada tu casa Si no lo estaba Esto se me lo digo Listo, ¿viste? Ya está, ya está Listo Aquí está la cocina Y la sala gamer, ¿no? Claro Y bueno, y espérate, espérate Se me olvidó otra cosa ¿Qué? Eh Ah, mira, ok Listo Y lo decoro para tener algo en el setup, Evelyn Me parece bien Me parece bien Y esta puede ser mi lugar para dormir Ah, mira, está lindo Era verdad lo de que no ibas a poner puertas Es que, Evelyn, tengo un problema Y es que esta puerta no me gusta La he puesto Claro, sí, lo entiendo Porque, claro No, no porque quede raro Porque a mí me da igual Que entren personas Eh, a mi casa Por la noche Pero imagínate Pero no, pero no donde duermo Porque imagínate que entre un bicho o algo Entonces Esto lo cierro Vale Y ahora ya Es imposible entrar ¿Ves? He dicho que es imposible entrar Ok, si vos querés creer que es imposible entrar Es imposible entrar Vamos a ver tu casa Vení A ver ¡No! ¡Tío! Esto es una cosa que lo había usado más o menos Lo que pasa es que lo había hecho más grande No, parece una pecera Está todo guapa Vení, vení Pero es que mira mi casa Versión bicho Y mira tu casa Versión moderna Super hiper pro No puede Loco Tenía que haber puesto Suelo de madera Para, un segundo Que no puedo abrir Que yo te estoy abriendo Ah, gracias Solo tenés que pasar ¡No! ¡No! Pero gente Gente Por favor, editor Ponme a su cámara Esta es mi cocinita Sí Acá está la parte para comer Dos sillas Porque somos dos Entonces, ¿para qué más? Acá está el baño ¿Y la comida? Hay chocolate Eh, fíjate en la No, no hay nada Todavía no hice la compra Siempre me hace feliz ¿No? No, no hice la compra Mira, acá adentro está el baño Tía 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 Es super pro Ahí está Eh, acá tenemos ¡Qué vergüenza! ¡Loco! 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 ¡Qué vergüenza! Tío ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y acá Me voy a tirar por la ventana Y acá Tenemos la piscina Que empieza en el interior Y puede salir directo hacia afuera Tía Tía Bueno, tengo que decirte una cosa ¿Qué? Tú que haces mesa también ¿Ah, no? No, porque puede entrar humedad a la casa Pero disculpame El que no tiene puerta lo dice Es porque a mí no me va a entrar humedad No me la puedo creer Porque tengo los filtros aún de humedad No me la puedo creer No puede ser Es que mirad esto ¡Ah! Pero que asco Yo no me olvide del baño Pero que bien construyente Igual, Evelyn La piscina se puede utilizar para multifera de cosas Pero bueno, chicos Ahora sí, os digo que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Editor por su cámara Que como siempre se les gusta el video Y queréis más videos de este estilo ¡Qué vergüenza! No olvides dejar vuestro like Suscribiros a su canal Porque es una vergüenza Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! Muy buenas de nuevo, chicos ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo video Y tengo que deciros una cosa Hoy vamos a pasar 24 horas En un mundo kawaii de Minecraft Con el Team Hola ¡Holi! ¿Cómo estáis? Muy bien Bienvenido a nuestra nueva casa Bueno, tengo que deciros una cosa ¿Qué? Onda, mejor emplazamiento Que este No hay ninguno Onda, es súper No sé Hay playa Hay árboles de cerezo Hay un montón de cosas Están súper lindos Y mirad los polmeros Es verdad Es todo súper kawaii ¡Ay, súper lindo! Pero miren los colores de la casa Me encanta Venga, venga, venga ¿Esta es nuestra casa? Es esta Para, ¿y yo qué hago? Pero está vacía Hay que decorarla Bueno, me estás poniendo muchas cosas Simplemente te dije que esta era nuestra casa Para, yo tengo dinero ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí El color rosita Para, 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 para ¡Ay, puedo comprar cosas! Creo Bueno, sí Más o menos Aquí tengo un teléfono ¿Para qué sirve el teléfono? Ni idea Ay, ¿lo puedo tirar? ¿Puedo hacer cosas? Mira, mira, mira ¿Así les gusta la casa? Sí Me gusta Sí Claro A Dani le gusta el color rosa Por eso Vale ¿Y ahora cómo compro un mueble? Ah, es una buena pregunta, ¿no? Tendríamos que ir Tengo dinero Pero tendría que ir a alguna tienda Supongo Pero acabamos de llegar No sé ni cómo pintar No sé ni cómo pintar Bueno, eso No importa, Medina Lo importante no es pintar Lo importante es empezar a conseguir muebles En la tienda Porque, literalmente Tenemos que saber dónde está la tienda, ¿no? ¿De qué color hago esta habitación? Eh, vale Espera De que quiera, Medina Ya lo dije Vamos a buscar la tienda Ah, que voy con ustedes Ay, aquí hay una post office ¿En serio? Sí Vení, creo que por acá está ¿Cómo? ¿Por dónde? A ver, ¿qué es esto? Fern House Ay, no Me metí en la casa del vecino No, ¿cómo te vas a meter En la casa del vecino? Estaba fea Medina esta casa Eh, qué lindas vistas Que tienen nuestras casas Sí, está muy linda Pero no tenemos ni idea De cómo se compra aquí ¿Qué? Esto es para comprar Para ir al... Hola, señor ¿Qué tal? ¿Hay algo para mí? Ay, mira ¿Qué? Ah, no, 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 no Creo que aquí Chicos ¿Qué? Me parece que nuestra casa No va a tener muebles ¿Por qué? Porque no me deja ir más para allá De nuestra casa No me deja ir más para allá Chicos Chicos, chicas, 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 chicas Vale Eh, no sé si he hecho bien o no Pero tenía un cofre El hombre Y le quito los muebles ¿Cómo que le quitaste los muebles? Bueno, lo siento Es que es así Bueno, a ver Ay, qué malo Para, para Que los ponga Evelyn Que tiene mejor estilo Toma, Evelyn Claro, encima me pone a mí esta La presión Toma y toma Vale, tú que tienes mejor estilo Decórame la casa Ok, tenemos una mesa Tenemos una silla Y una cama Y solo eso Yo pondría unos poquitos de la luz Para empezar Sí, ¿no? A ver, mira Vamos a poner Pará, porque acá puede ser el comedor, ¿no? Bueno Por ejemplo ¿Eh? Ah, pero pensé que era una mesa grande Bueno, para nosotros no paren Déjalo en tronillo Paren, paren, paren Eh, vamos a rotar esto Porque nos quedó raro Me gusta la silla así, ¿eh? Pero, pero Bueno, está bien ¿De qué te tenía vista? Sí, bueno Pero tenés que estar mirando a la mesa Melina se ha ido ¿A dónde se fue? No sé Sí, chicos Se fue buscando más muebles para robar Digo, para ir a comprar Para robar A mí me gusta Así Está bien, ¿eh? Así en blanco ¿Qué más tienes? Así en blanco Eh, después tengo una cama Y una alfombra A ver, pon la cama Vení Acá, por ejemplo Vamos a poner la cama A ver Camita Por acá No encontré nada Bueno, a ver La... Oh, se puede dormir No sabía Tenemos moneda Posiblemente también tenéis moneda ¿No, chicas? Sí Creo que tenemos que buscar a lo que viene siendo la tienda Porque... Sí, para poder comprar más No, pero Melina no las tires Que son tuyas ¿Por qué no? Pero agarralas, si compras vos Que no, no, no Si no sé ni dónde está la tienda Chicas ¿Qué? Que ahora podemos ir a la playa Esto está mejor, ¿eh? Tengo que decirlo Y este hombre Hola Hola Se parece a alguien que conozco ¿A quién? No sé Encontró un libro ¿Cómo que encontró un libro? En una casa de por acá Es que me metí a la casa de otro vecino Melina está robando Melina, deja de robar cosas Miren, hay máquinas expendedoras Es verdad Para, y es un... Hay chocolate ¿Cómo? Para Quita 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 ¡Hay chocolate! ¿Viste? Te lo dije Chocolates Tengo un chocolatito para cada una de vosotras Ay, sí, chocolatito Toma Ay, sí Un chocolate Ah, chocolate ¿Quién la agarró? Me robó mi chocolate Toma Meli, para ti también Me robó Eh, que hay uno para cada una igual Podemos comprar tortas Podemos comprar de todo Vale ¿Y qué hay aquí arriba? Bueno, no Vamos para abajo Vamos a explorar todo, ¿no? Sí Melina Vamos a robar las casas No, no roben en casa Ah, ¿no? No Oh Oh, esta tiene... A ver, ¿qué es esto? Acá es el lugar Eh, donde... Donde podemos comprar casas Mira Es verdad Mira, Rosewood Manus Podemos comprar cualquiera de todas estas ¿Alguien quiere comprarse otra super casa? No, porque vale super caro Bueno, poder podés No, Melina No está... No está para... No está a nuestro precio Es imposible Vamos Ah, ustedes querían una mansión Y no podemos tener una mansión Vamos por aquí Vamos por aquí Y de paso viene movilada No como nuestra casa Pero podemos ocupar una No, podemos comprar muebles En el... Tenemos que buscar donde está el lugar El señor que vende muebles Comprar los muebles Y amoblar la nuestra Ahí está Mira, mira Vamos al centro Es super kawaii Mira esto Mira la fuentecita Evelina, ¿qué fuentecita? Mira esto ¿Qué? El reloj Yo de una persona ¿Qué reloj? ¿Ese reloj? Un reloj ¿Nadie ve un reloj? Ah, el de allá atrás Yo estaba mirando a estas personas Que estaban atrás Tú y yo no me enteraba del reloj ¿Le hay mariposas? ¿Veis las mariposas? Sí, las veo No ¡Puede ser! ¡Me encanta! Melina se está metiendo a robar casas Melina, no Malo No me sirve de nada Mal, Melina No robes casas Paren, 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 paren ¿Qué hay por aquí? ¿Qué? Hay una tienda de vehículos kawaii ¿En serio? ¿Sabes que sí? A ver Mira, hay moto Ay, yo quiero mi moto Es verdad Eso sí te voy a comprar, eh Yo quiero ver Yo voy a tener caro, eh ¿Cómo se entra? Aquí Aquí Se puede Se puede A ver, en serio Quiero mi moto rosita No Cuesta cinco monedas de oro ¿Qué? Muy caro, señora Hay que trabajar Muy caro No podemos comprar ni luces en esta ciudad Muy kawaii, pero muy caro, eh ¿En serio? ¿En serio? Yo creo que nos mudamos al lugar más caro del universo porque es kawaii Bueno, es que a veces los lugares kawaii son caros y esto ¿Cómo deja pasar? Después acá hay una tienda de libros Aquí hay una tienda de information Y acá hay una tienda de libros Y después acá Hay 29 páginas, mucho texto ¿Qué es esto? Ah, esta creo que es la casa de una señora, ¿no? Yo estoy comprando chocolate Sí, nos acabamos de meter por error a la casa de una señora A ver, yo quiero verla No, chicos, pero acá creo que es el lugar de decoración ¿En serio? Pensé que era la casa de una señora Vale, yo estoy comiendo comida Mío A ver, le voy a hablar No, creo que todo son tiendas Ah, mira, sí Te vende cosas Pero te vende flores y cosas así Es una anciana Ah, no, eso no, no Vamos, vamos Pero no te gusta Y te la cambia por cosas raras Te cambia abejas Por... Es coleccionista de abejas, eh Vale, chicas, vamos al centro de la ciudad Quiero ir al reloj Esto tiene la puerta cerrada ¿Cuál? Esto Escondido en algo más Está cerrado Miren, ese señor con bigote parece de Neibor Ay, pará, que voy lento, tengo hambre Ay, podemos cambiar cosas en el ATM ¿Ah, sí? Sí, pero se va por manera de comer Voy, 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 que tenía hambre ¿Sabéis que se puede encontrar un trabajo aquí? Deberíamos encontrar un trabajo Sí, deberíamos, eh No sé ¿Dónde está el reloj? A mi hija creo que el trabajo le da igual Ella solo quiere entrar a casa Ella quiere robar casas Muy mal, Melina, muy mal Está otra vez el mismo señor Se multiplican ¿Qué señor? Este Ah, ¿y no es el mismo que se va moviendo? Puede ser Acá está el lugar del reloj No, es súper lindo Clock Tower Interior ¿Podemos ir adentro? No, está cerrado ¿Cómo? Sí, tenemos que... No se puede entrar No No Fíjate esto Pero mira, hay un pajarito Más tiene una pluma Es verdad Adiós pajarito Hay un café El café también está cerrado ¿Cómo que está cerrado? No, chicos Venga, dime, justo un domingo Chicos, vengan Súper kawaii el café Para, pero ¿dónde estás? Cerca del reloj Nosotros también Estamos en el reloj, Melina Una puerta Que dice Butterfly Café Y está lleno de maripositas De todos los colores Y pastelitos Uy, a Dani que le encanta Butterfly Café Aquí lo encuentro A ver, no sé Pará Hay un juguart Que se llama Evelyn's Flowers Tengo mi propia tienda de flores Pero paren, chicas ¿Por qué no nos comentaste? Primero Butterfly Café Bueno, vamos Es que yo no sabía Que yo tenía una tienda también A ver A ver ¡Ay, es re lindo! ¡Ay, me muero! ¡Qué tierno! ¿What? ¿Ves? Está el mismo chico Es verdad Señor Hola ¿Me puedo comer su golosina? No creo que no, eh Es verdad Nos persigue este chico ¡El mismo Maxis! ¡No! Que se parece a Timba ¿Qué? Eso es lo que te iba a decir ¿Qué haces, Meli? Ahí adentro de la fuente Melina, ¿qué haces? ¿Qué haces? Eres trabajadora Hablé con el hombre este Y me di una guadaña ¿En serio? No, Melina No es una guadaña Es para atrapar insectos Claro Es una red A ver En serio Me gasté 15 monedas de plata Para esta porquería ¿Para qué no gastaste? Aquí no me deja Porque pensé que era una guadaña ¿Para qué quieres una guadaña? Vamos a ver mis flores Eso, eso Vamos a ver las flores de Evelyn ¿Para qué quieres una guadaña En un mundo kawaii, Melina? Es verdad, ¿no? Ay, ya se hizo de noche Sí Dentro de poco vamos a tener que ir a dormir Venga, Meli, acá Meli, Meli, acá A hacer parte Acá Aquí, Melina Este es el lugar de flores de Evelyn ¡Ja, ja! Hice una rima ¡Ay! ¡Qué lindo! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Ay, qué lindo! ¿Cuánto me sale esta plantita? ¿Qué es eso? No trabajo acá A ver, ¿quién es Evelyn? ¿Quién es la otra Evelyn? Hola, Evelyn Yo también soy... ¿Cuál es de las dos, Evelyn? Bueno, realmente ella es Evelyn Ah, es verdad ¿Tú reales? ¿Es verdad? ¿Hay dos? Claro, por eso He comprado una maceta Esta tienda ahora también es mía Porque tiene mi nombre No, no es tuya Vale, chicas Yo creo que el mundo está muy bonito Pero es muy caro, ¿eh? Sí, vos decís Además, ya está Esto, sí, es como demasiado caro Además, ya se me han acabado las 24 horas Tengo que decirlo Y que... ¡Vamos a casa a dormir! Pero no, no, querida Aquí está otra vez Chicos, pequeño problema ¿Qué? Vamos a casa a dormir Pero... ¿Cómo dormimos? Hay una sola cama Pues el último que llega a la cama El primero que llega a la cama Se la queda Así que me la voy a quedar yo, chicas Muy buenas a todos, chicos ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo video con Evelyn y Oli ¡Oli! Evelyn, te traigo a tu propio resource pack, ¿vale? Pero porque es todo violeta Y vamos a pasar las próximas 24 horas En un mundo de color violeta Tengo que decir que se han cambiado varias cosas de tu texture pack, ¿vale? ¿Cómo que se cambiaron? Sí, ahora hay más cositas violetas Pero antes, chicos, quiero que reventéis el botón de dedico Suscribáis y tenemos un reto, Evelyn ¿Cuál? El reto es intentar... Toma, una flor para otra flor ¡Oh! ¡Qué bonito! Toma, una flor para otra flor ¡Pero eso lo dije yo! ¡Pero era el reto! ¡Decir! Para, para El reto es que tenemos que conseguir diamantes Ok, me parece bien ¿Vale? Así que... Para, 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 para Me dio mucha pereza No hice todas las flores ¿Qué, qué? Me dio mucha pereza Y no hice todos los animales Ya veo, ya veo Nada más que se va para Tenemos que buscar un árbol Eso es lo primero de todo Allá No sé, pero no me robes ¿Cómo que no? No, para, 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 para No me robes ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Sabes qué? Que si hice una mesa de crafteo No, 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 no ¿Qué? No sé, no sé Da igual ¿Qué? ¿Qué hice una mesa de crafteo? ¿Qué compartí? Que he hecho cosas, que he hecho cosas Para, que tengo palos ¿Quieres palos? Sí Toma Porfa No, palo no, palo no Vale, pero si no quieres palos Entonces no te doy palos No, necesito lo otro Para, ahí está ¿Qué necesitas? ¿Madera? Es que Evelyn me lias Sí, yo también Joder, para ¡Eh, me la robaste! ¡Ah, eres un gancho kawaii! Sí ¿Y una espada? Sí, también ¿También? Pásame la madera ¿Qué madera? La que tenés en la madre Ah, toma Me la robaste No, me la pusiste tú ¡Ah! ¡Qué pesada tía! Toma ¡Me la robaste! Que no quiero Necesito matar al pollito ¡No, pobre pollito! Dame comida Lo siento pollito Necesito pechuga La lavanda también ¡Ah! Toma Y el pollito también Es que Evelyn Luego nos vamos a tener de comer Y nos vamos a arrepentir No encuentro fallas en su lógica Tendríamos que encontrar Una cueva O, bueno, aquí hay un montón de cuevas Pero necesitamos comida Comida, sí Capaz buscar una aldea O matar vacas O buscar una aldea Pero es que la aldea puede estar súper lejos O no No sabes No sé, yo creo que sí, ¿eh? Pero busquemos Y si no encontramos Está bien, buscamos Seis horas más tarde ¿Ves que tenía razón? Pero me estoy muriendo, Evelyn Que apenas puedo hacer nada ya Bueno, eso por ir caminando tan descuidado ¿Cómo que descuidado? Pero como no tenga nada hasta el día Como no tenga nada ¿Cómo no va a tener nada? No sé, capaz no tiene nada Una cama muy importante Bueno, ¿para qué queremos la cama? Por si se hace... ¡Ah, el trigo! ¡Hay pan! 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 Ok, pero me compartís, ¿eh? Que sí, que sí Que te hago barra de pan Tú tranquila ¿Dónde está la mesa? Atrás tuyo Ah, gracias Listo ¿Cuánto pan? ¡Ustia, chaval! ¿Qué? ¡Oh! ¡El pan es kawaii! ¡No! ¡Es realista! Bueno, más o menos Que realista kawaii Es lo mismo ¿Cómo de más o menos? ¿Cuánto quiere de pan? Eh, lo que pueda La mitad de lo que haga Eh, ok Acabo de hacer... Toma, ocho pan Ok, gracias Con ocho te tendría que avanzar, ¿eh? Gracias Tampoco te empiezas a comer todo el pan A ver, ¿qué hay en la aldea? Para, nos estamos alejando De nuestro objetivo Que es conseguir diamantes No, porque para conseguir diamantes Necesitamos también otras cosas Hay una cama Listo Eh, ¿qué más necesitamos? Necesitamos piedra Necesitamos... Para, tengo que decir Que el mundo violeta Eh... ¿Qué estás haciendo? Necesitaba piedra, ¿no? Sí, pero ¿qué silba? Porque no... Para que los aldeanos No se den cuenta De que les estaba robando la piedra Eh, pero si te estás mirando ¡Tres! Mirad, acá hay algo Del herrero Hay algo Dani, Dani, vení Dani Vení a la herrería Bueno, me quedo yo con las cosas ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! ¿Para qué tienes en la herrería? Mirad, vení Voy, 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 voy ¿Dónde estás? La herrería Que no te veo No sé dónde está la herrería Que me he caído ¿En serio? ¿Dónde estás? Aquí estás, ¿no? Sí Hola, hola, señor herrero No le vamos a... Un horno No, acá adentro, Daniel Igual, no me ha visto ¿Qué hay? ¡No! Hay un montón de cosas Dame parte de la armadura Yo te dejé las cosas Para que vos me dejes Uno Dame una de la armadura ¿Por qué te he dado uno? Está en el cofre ¿Ves? Ah Te había dejado para... Te tenía la espada, si querés Para, no, no Para, tendríamos que ir Ya para abajo, ¿eh? Sí, pero por eso Ahora tenemos las cosas Antes no teníamos Pero no va a dar tiempo a nada Que sí Para, ¿y la cueva? La buscamos ¿Dónde estás? En la herrería Te perdí Evelyn Estoy aquí ¿Qué estás? Estoy aquí ¿Qué es aquí? Detrás tuya ¿Cómo queda? Sí, estoy detrás Hola Bueno, busquemos una cueva por acá Y vamos Para, una aldea No podría tener diamantes Para, una aldea No debería tener diamantes Mira lo que hay acá ¿Qué hay? ¡No! Ahí puede haber diamantes No, diamantes creo que no Cosas de oro Y ahí hay una cueva ¡Qué mala suerte! No tiene cofre Así tiene ¿Cómo que pasa? Está bien, está bien Lo abrís vos ¿Estás acercando? Vale Bueno Bueno, a ver Está bien A ver Sí, hay un muchero Está bien Me gusta Me gusta quemar cosas Vámonos Para, que hay una cueva Ok No sé Me parece chica, ¿eh? ¿Tú crees? Sí A ver Para No, no, Evelyn Esto chico no es, ¿eh? ¿Qué grande? Eh No ¿Viste que te dije? No, sí, sí, sí Que creo que continúa para abajo A ver Para No veo nada Literalmente No siguen para abajo Hay que salir A ver Esta un poquito más grande es, ¿eh? A ver ¿Podemos ir hacia abajo? Vale, ¿puedo tirar? Cuidado Puedes tirar tal agua Papá, hay hierro ahí, ¿eh? Sí Cuidado Que va directo hacia las capas más bajas, ¿eh? Cuidado Ya veo, ya veo, ya veo Cuidado A ver Tenemos el pico Es decir, tan difícil no tiene que ser ¡Ay! 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 Necesitamos carbón ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! No, dame un poquitito de tiempo, ¿eh? Porque estoy mal Ok Lo he hecho ¡Para, para, para, para! ¡No! ¿Qué? Necesitamos un balde de agua, ¿eh? Eh, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos? ¿Podemos hacerlo? Sí, yo tengo hierro que me robé del coso Ah, yo también tengo Espera, toma Un balde Estoy muy lejos, Evelyn Agarra todo el agua Ok Agarra todo el agua que estoy muy lejos Eh, para Aquí Listo Esta capa es muy baja, ¿eh? Pero se va a empezar a hacer de noche Y no nos va a dar tiempo No, que sí Que tranquilo Esto está, esto está como muy abajo, ¿eh? No, porque yo tengo que comer Sí, esto va hasta la profundidad, ¿eh? Cuidado Ten cuidado, ¿eh? Probablemente, sí Ten cuidado Ok Aquí hay oro No nos sirve, ¿eh? Espera, espera, espera Cuidado, ¿eh? Que voy a poner el agua Para que baje y mate la lava Ahí está, a ver ¡Uy! A ver Sí, la verdad es que sí Cuidado Ok Vos andas bajando, ¿eh? Yo voy detrás tuyo Pero no quiero que se vaya el agua Y quiero que la me pone el agua Sí, sí, sí Yo estoy, estoy prácticamente Abajo del todo Ok, ¿puedo sacar el agua? Sí, puedes sacar lo que quieras Ok Ahí abajo, ahí abajo Ahí abajo Hola Hola Para No, 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 no Aquí no hay nada, ¿eh? Para que hay mucha lava, Evelyn Ay, Evelyn Está la cueva ahí, está la cueva ahí Para Cuidado Para, porque yo me estoy por morir ¿Cómo que te estás por morir, Evelyn? No te puedes morir en una cueva Sí, porque estoy abajo del agua ¿Cómo que te vas abajo del agua? Evelyn Todas hay lava por todos lados ¿Cómo que hay lava por todos lados? ¿Evelyn? Sí, está, ahí estoy saliendo Espera Hola Hola ¡No! Oh, menos mal Me queda medio el corazón Ten cuidado Te puedes morir Es que es lo que voy a, lo que me va a pasar Para, necesitamos antorchas Necesito antorchas, necesito antorchas Tengo carbón Me agarraste, ¿no? Sí, 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 sí Tengo carbón Ahí está Oh, oh, Dani ¿Qué? Esto se viene peligroso ¿Cómo que está? Está bajando la lava ¿Cómo que está? ¿La ves? ¿La ves? Hola ¿Qué está? Pero, Evelyn ¿Qué te quedas atrapada? ¡Evelyn! 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 ¡Se murió! ¡Es imposible! Creo que se está haciendo de noche, ¿eh? Sí, un poco Necesitamos encontrarlo Tengo que buscar rápido ¿Para en qué capa estamos? Ya te digo Estamos Yo estoy en capa menos Menos nueve ¿Cómo que? Hay un creeper Que hay capa ¡Hay un creeper kawaii! Sí, cuidado que te explota Para, para, para Que no me gustan los creepers Parada No veo diamantes ¿Qué? ¿Cómo que capa menos ¡Ay! ¿Esplotó? Sí ¿Estás vivo? Sí ¿Cómo que capa menos nueve? Sí, sí, sí Se ve Que ahora Con la nueva actualización Que yo nunca jugué en la 1.18 Podés ir hasta abajo Pero ¿Dónde está la bedrock entonces? ¿Para? ¿Quién hay bedrock? ¿O está más abajo todavía? ¿Pero en qué capa va a estar en la bedrock Si no está en menos? No tiene sentido No sé, qué sé yo Para, Evelyn Es que ahora Ahora no entiendo nada del Minecraft Es verdad Es como todo nuevo, ¿viste? No entiendo nada Estoy buscando por algún lado Si encuentro algo te aviso ¿Dónde está el diamante? Eh, supongo que en las capas de siempre No sé Capas más abajo ¡Ay! ¿Qué? A ver si me explota un creeper Daniel, ¿estás bien? No Esta, esta utilización No me está gustando Tranquilo, dos ¿Qué? ¿No eres hombrecito? Dani, vení ¿Hacia dónde? Hacia acá ¿Listo? ¿Es ese? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, por acá Dani, vení Mira esto No encuentro nada Se está haciendo de noche Pero ya es de noche Pero si mirás por allá Pero si mirás por allá ¡Diamante! ¿Es eso, no? Sí Para, pero hay muchos bichos Para, hay muchísimos bichos Ese es el problema Que hay muchos bichos Para, el objetivo es conseguir el diamante No importa qué ¿Vale? Vos tenés el pico de hierro Sí, cuidado Ven, ven ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer otra vez vas a hacer lo mismo, Daniel? No, mira, ven ¿No aprendiste que no tenés que ir hacia abajo? Pero ven, pero esto, ¿ves? Cabo, pero necesitas hacer una escalera ¿Lo agarramos? Ok Tres, dos, uno Corre, 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 corre Se ve muy oscuro Ay, 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 ay Dale, Dani Tenemos los diamantes Tenemos los diamantes Tenemos los diamantes Corre, vení Eveline, Eveline ¿Cómo escapó de aquí? Vení, estoy haciendo una escalera Pero me lo has hecho mal ¿Cómo que mal? Dios Ok, me lo has hecho mal Ok, listo Listo, Eveline Toma, toma, toma A ver Ven por aquí, ven por aquí Vení, a ver Cuidado, a ver Rápido, rápido A ti estamos protegidos Aquí estamos protegidos Mira como se ve el diamante Bien, se ve kawaii Toma Dame, hombre Uno para ti Y listo, Eveline ¿Cuántos tenés? ¿Dos? Ah, solo había dos Sí, pero conseguimos el récord Sí Muy buenas a todos, chicos ¿Qué tal es? Estamos en un nuevo video de Minecraft con Eveline Eveline Hoy vamos a hacer un reto de Rebofrense en Minecraft Y es que vamos a hacer un cabeza de blue Versus cabeza de green Pero chicos Antes que nada No es de incrementar el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Eveline Que vais a encontrar aquí abajo en la descripción Y Eveline Tenemos que llegar a los 10.000 likes Así que gente Deja el like Suscribiros ¿Y Eveline? ¿Qué? ¿Tú cuál quieres ser? Blue ¿Qué? Yo lo tengo muy claro Yo soy blue ¿Ah? Sí Bueno, está bien Para, pues yo soy... Eveline, ya tienes hasta los materiales elegidos No Eveline, en serio, Eveline No ¿En serio? Bueno, no pasa nada Voy... De igual Voy a empezar a construir yo Ok, yo también Mira, voy a poner una vuelta acá Necesito verde Necesito verde Ok Mira, yo no sé si me va a entrar en este lugar Así que creo que prefiero hacerla de un costo Y tirar una pared si es necesario Bueno, hay un montón de verde Yo literalmente Green es como un verde radioactivoso, eh O al menos bastante radioactivo Yo voy a ver de cuánto hago la cabeza De 1, 2, 3, 4 Unos momentos después 14, 15 De 15 por 15 creo que voy a hacer la cabeza ¿Sí? Yo lo voy a ir haciendo a medida que vaya viendo que se necesitan Literalmente creo que la cabeza es lo más grande que he hecho en mi vida En serio, la media también, mira Te juro, es como demasiado grande la cabeza Me queda de costado A ver Tienes que tirar la pared ¡Hala! Creo que este me va a ocupar toda la vida, eh A ver Es que mira eso No Es que ves Onda Es literalmente enorme Vale, necesito también bloques blancos Ahí está Y necesitaría también bloques negros Yo diría que sí ¡Ay, los dientes! Vale, pero yo creo que más o menos Yo creo que más o menos lo tengo Mira, yo más o menos voy O sea Es que es como demasiado grande ¡Ay, me amaba! ¡Tiene hasta la baba! Sí, pero me falta seguir la cara, ¿viste? Para Pero es que lo mismo Creo que a mí también me va a costar eso, eh Pero yo tengo que hacerle el ojo y todo, ¿viste? Yo no sé cómo hacerlo bien, onda A ver, creo que va quedando Pero literalmente es que lo veo y digo ¡No mames, qué asco! Pero este es el green que quiero ¿Ese es el green que querés? Claro, ¿es el green que quiero? No lo sé, Evelyn ¿No sabés? Creo que me está quedando bien Al menos la cabeza Creo que la cabeza, sí A ver, yo creo que el mío zapa Pero necesito ver Para hacerle esto No, voy a necesitar hacerlo más grande Yo creo que la cabeza de mi green Va bien Lo que pasa es que es como demasiado grande Creo que es demasiado grande Ah, no, a ver La tuya está bonita, eh Onda Bueno, pero enorme Sí, pero bonito Pero me falta la corona, Daniel Yo he hecho la boca Yo le hice también Yo le hice el ojo Yo he hecho la boca Y le tengo que hacer Le tengo que hacer los ojos Pero claro, es que el mío Es mucho más fácil que el tuyo Sí, la verdad es que sí Que verdad es que el tuyo es más fácil Onda, literal, onda El mío es que es un A ver, tengo que hacer los ojos grandes Eso sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Creo que más o menos el mío Va zafando Onda, al menos Eso es lo que yo pienso Yo creo que ya tengo Lo que viene siendo la cabeza Pero pasa que me falta La corona Yo estoy Literalmente Haciendo los ojos Y creo que ya terminaría Al menos la cabeza Ahí tengo la cabeza Tengo la forma Onda, onda Yo creo que más o menos Creo que tengo a Gris ¿Sí? Te juro A ver Gente, de 1 a 10 Tienen que votar ¿Qué tanto creen que se parece? Pero es que Ay, claro Pero es que No, no, no lo tengo No, no voten No voten Por ahora no voten Creo que más o menos está Lo que pasa es que Claro Si tengo que hacer algo Parecido A lo que viene siendo Es que no Es que Creo que está bien Gris no tenía corona ¿Verdad? No, Gris no tenía corona No, Gris no El único que tiene corona es blue A ver Yo creo que el mío No, no ¿Qué? No, pensaba que el mío zafaba Pero es que, claro Acabo de ver el tuyo Y literalmente Creo que es la mejor construcción Que he visto nunca Ay, gracias Es que no vale, tío Es que tú eres pro En estas cosas A ver, ¿querés que te ayude? No Quiero que veas el mío Y digas que te parece Pero si está bien ¿Te gusta? Sí, te quedó re bien Gracias Ahora queda la parte más difícil ¿Qué? Que es hacer toda la estructura Y esto creo que Va a ser complicado, ¿eh? A ver Eh, sí ¿Por qué lo dice tan brusco? Ahora tengo que empezar A poner todos los bloques Y creo que es La peor parte de todo Evelyn Aquí te está quedando hermoso Gracias Evelyn ¿Qué? Ya estoy terminando la estructura Tengo que decir que ha sido Lo peor de todo, ¿eh? Yo creo que no me quedó Muy simétrica A mí, a ver La cabeza Más o menos bien Onda Dentro de lo que cabe La cabeza está bien Onda Bueno, oye ¡Hala! La corona está re linda Ay, gracias Pues está re lindo Gracias, ¿qué? Que te salto bien Bueno, bueno Algo que te salga mal Algo que te salga mal Pueden ser muchas cosas ¿Qué sé yo? Pues yo veo pocas, ¿eh? Gracias Literalmente Ahí está, mira El problema va a ser Construir algo por dentro En esto, ¿eh? A ver Yo tengo que decirte una cosa La construcción No hace falta Que te mate mucho Lo importante Era la estructura Y veo que la has clavado Ah, gracias Literalmente Bueno, entonces estoy más ¡Hala! Porque, ¿qué? Vale Necesito lámparas No se ve nada Y empieza a spawnear De todo Empieza a spawnear Un montón de bichos Listo Terminé ahí La coronita Muere, muere Muere Que me va a robar bloques Pesado 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 Ah, mira A mí se me metió un zombie ¡Qué pesado! ¡Muere! Yo, ¿sabes lo que no tengo? ¿Qué no tiene? El suelo no le hice Yo, eh Me faltan muchas cosas Pero el suelo lo puedo hacer Ahora, yo tampoco le he hecho suelo Onda, literalmente Tampoco le he hecho suelo Voy a hacer Lo que voy a hacer es un montón Ahí está Listo, 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 listo ¿De qué? De, para poder ver Para que me entre Lo que viene siendo la claridad Y pueda Y pueda estar bien Porque es que Ahora mismo me cobran un montón de cosas Y no, y no ¡Hala, Evelyn! Lo has hecho Ha rellenado, eh Sí Ha rellenado, Evelyn Pero estoy intentando ver si No, no Ha rellenado, Evelyn Ha rellenado Te he visto Ha hecho trampa Sí, 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 eso sí, eh Ha rellenado Ha hecho trampa Pero esto ya es otro nivel Lo mío no va a ser una casa ¿Cómo no? No Por dentro Te va a sorprender Porque no va a ser una casa ¿En serio? Te lo juro Onda Literalmente Lo que voy a hacer Capaz te sorprende Ok, quiero verlo Onda Va a ser algo totalmente raro Y random Onda Si lo ves Vas a decir Ok Esto no era lo que me esperaba Pero ya lo verás Ok Voy y necesito cuarzo Necesito cuarzo Cuarzo Ok Cuarzo blanco Perfecto Ahí está Y aquí necesito Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Vale Quería por llenar con el coso Pero no pude Así que adiós ¿Qué? Quería poner el vidrio Pero no encontraba la forma de hacerlo Tengo que decirte una cosa Y es que creo que lo que quiero hacer Es bastante Es más complicado Que incluso decorar una casa ¿En serio? Claro Claro Porque quiero hacer una cosa Pero esa cosa Es difícil No, bueno No es difícil de hacer Es un poco Ya lo verás Ok, policía Onda Es que quiero que lo veas genuinamente Porque suelen ser casas Pero dije ¿Y si no hago una casa? ¿Y si hago otra cosa? Quiero ver qué Yo mientras estoy empezando a poner ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás matando? A un zombie Que se me había metido Pobre zombie No, como que pobre Se me venía a matarme a mí Ahí está Listo A ver Te voy a decirte una cosa Como siempre A mis lugares Le falta iluminación Bueno, no, eh Esta vez estamos iguales Acá no se ve nada Ok, voy a Adentro de Blue Está súper Bueno, mira Dejé una pared Para que se pueda ver Yo voy a abrir Yo voy a abrir Yo voy a abrir esto Porque es que no me gusta Que no se pueda ver Onda Voy a abrir por aquí también Menos mal No me lo puedo ver Lo que pasa es que Claro, está esta pared De diamante enorme Y al estar una pared De diamante enorme Hace que me tapa La luz del sol Eso no me lo esperaba Bueno, pero ahora Más o menos se puede ver Pero es que me tapa La luz del sol Bueno, no pasa nada Listo Mira, yo ya estoy terminando Lo que viene siendo La estructura de la casa Yo ya estoy terminando Ah, sí Sí, literal Onda ¿Pero decoraste y todo? Sí, sí ¿Cómo? Que te juro No Que sí No Que no es broma Que estoy terminando Onda, que realmente No estoy haciendo una casa Ah, que fácil Claro, pero igual ¿Cómo hiciste? Onda, porque realmente No es una casa Y al no hacer una casa Se hace bastante rápido ¿Vale? Onda No sé, no sé, no sé Te juro, te juro Para mí me están mintiendo Onda, se hace bastante rápido De hecho Creo Más ¿Por qué? Pero para Que acaba de pasar Onda, creo que acaba de pasar algo raro ¿Qué? Sí, aquí hay pasto Cuando no debería haber pasto No encuentro fallas en su lógica Ok Vale Listo Digamos que Voy a poner luz Porque Digamos Que mi Que mi lugar es algo bastante raro ¿Por qué? No sé decirte, la verdad Es como raro Onda Ok Ahí luz Qué bien Listo Listo Necesito ahora Poner aquí Un bloque Ok Ahí está Se ve bastante bien esto, eh Yo no No, no Recién estoy empezando a decorar O sea, no entiendo cómo haces Para estar tan avanzado A ver Estoy fallando con una cosa ¿Con qué? Digamos que Bueno, te lo voy a decir Con el agua infinita estoy fallando ¿Por qué estás haciendo agua infinita? ¿Le pusiste una piscina? No ¿Entonces? Bueno, sí Tal vez ¿Y qué? Estoy fallando con el agua infinita Bueno, no pasa nada Onda, la piscina está bonita así Más o menos Quedó medio media la piscina Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Es que, claro Tengo un problema Con este lugar ¿Cuál es tu problema? Y es que está muy poco iluminado Onda, tengo que abrir bastante Para, porque, claro Estoy haciendo una piscina de green Ajá ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que el lugar está poco iluminado Y al estar poco iluminado La piscina de green Es como que No se entiende nada No, no es que no se entienda nada Es que Es que no No sé Está oscuro No me gusta ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Yo ya terminé ¿En serio? Te juro Yo solo hice mi cocina Y ni siquiera Bueno, Evelyn Pues te tendré que esperar ¿No es que se terminó el tiempo? No, no, no Te espero Tres días después Evelyn, tengo que decirte una cosa Sí Y es que, a ver Mi estructura por fuera Creo que ambas Acabo de ver Acabo de ver que has hecho un montón de cosas de De glas Ah, sí Es una pared enorme De cristal Lo acabo de ver Mi casa por dentro A ver A ver Es curiosa Mira con la cara que te mira Kona Es que, claro No es una casa Realmente Es que Bueno, a ver Ahora me quiero ver Yo ya estoy terminando la mía Ah, sí A invitar a ver ¿Puedo ir? Ah, bueno, para, para ¿Pero cómo que para, para? Entonces yo te Dije Estoy terminando Yo es que Lo mío Es que creo que ya está Es que No puedo hacer mucho más Porque es que Ya está Onda Bueno, mira Vamos a hacer una cosa A ver, ¿me puedo tirar? No, no No era contigo Era conmigo Ah, ok A ver ¿Puedo ir ya? Mira Vamos a hacer una cosa Sí Te enseño a ver mi casa Total, ya está casi terminada No llegué a ponerle algunos detalles Sencillitos, pero está bien Ay, pero que son Cuando Evelyn dice No voy a No puede ponerle algunos detalles Me faltó la computadora Pero bueno, no pasa nada Vení Mira, no, primero te enseño la mía Ok A ver, este es green Para no lo veas, no lo veas Está muy bueno Este es green, ¿ves? Tengo que decirte que te quedo muy bien Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Y es que creo que Al menos del 1 al 10 Este green es por lo menos un 7 La verdad me gusta tu green Lo acepto, lo apruebo Y ahora, ven Pasa por dentro ¿Cuál tiene una piscina? Es una piscina Pero, ¿por qué si lo ringo francisco? En teoría tienen un problema con el agua Por eso mismo Está superando su miedo Ok Mira, ven por aquí Ay, acá hay un clavado Claro, ¿ves? Un clavado Un... ¿Cómo se llama esto? Para, que no se puede Para, no se puede Para, espera Ahí está ¿Cómo se llama esto? ¿Puedes subir? Ahora, dale otra vez No, este era el problema ¿Qué cabía ahora? Tengo problema Es que es la primera vez ¿Qué? ¿Esta agujera? Es para que entre la ventilación Uy, claro Inteligente y sacas Como su padre Bueno, te muestro la mía ¿Tiene clavado? A ver Te tienes que divertir, Evelyn Si no, no vale Ahí está Joder Te voy a mandar una a mí No, déjame en paz No, vení, vení Ahora estoy triste Te muestro a Blue Estoy triste Blue tiene una pared De cristal Sí Para que puedas verla Tendría que haber hecho del otro lado Mira, es que hasta la baba Te sale bien Es que no vale, tía Es que hasta la baba Bueno, vení Te invito a mi casita de Blue A ver No No ¿Qué quieres de comer? ¿Qué? Quiero Chocolate No ¿Qué? ¿Entonces? Pero entonces no me invitas para comer No me invitas a nada Acá tengo la parte de la televisión Acá podemos subir Estoy viendo la televisión Vení, subí Te quiero por la televisión A ver Para, un segundo Que no puedo Venga, yo voy a terminar de decorar la habitación Pero, loco Mira Un amigo zombie Ah, sí Ah, bueno Está bien Para, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Qué? Esto pequeñito Viene en... No se puede agarrar, ¿vení? ¿En serio? Sí Para, es que te queda muy linda Pero da la luz, Evelyn Da la luz Bueno Es que... ¿Se la ha mirado el zombie? Sí Ahí, ahí hay un amigo No, pobre zombie ¿Y eso? Y este es el baño Por una vez es un baño Viene Para Otra vez ¿Qué? Otra vez Gente ¡Evelyn! ¡Para, qué tonta! ¡Ay, me voy a la bañera! Puse dos inodoros ¡Evelyn! ¡Ay, me voy a la bañera! ¡Evelyn tiene problemas! Y no le gusta bañarse No, ahí está, ahí está Es que me equivoqué Puse otro inodoro No sé por qué Ahora sí Mira, ya lo puedo ver Pobre sí Había dos necesidades Al mismo tiempo Es que no, no sé Me equivoqué Y puse dos veces De una Estabas apurando Yo sí me puedo ¿Estás bien? No puedo más Ven aquí, Evelyn Ven aquí Pero bueno, chicos Después de todo esto, tío Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Y queréis más videos De este estilo No olvidéis reventar El botón de like Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Evelyn Que continuéis en la descripción Y nos vemos en un próximo video Chao Muy buenas a todos, chicos ¿Qué tal? Estamos en un nuevo video Pero bueno Antes que nada Como siempre Si os gusta En esta clase de video Si queréis más 24 horas En Minecraft No olvidéis reventar Al botón de like Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de hola Hola Hola, estamos en un mundo Totalmente ruso Me encanta Para, hay un castillo aquí Enorme Pero hay unicornios Mira esto No puede ser ¿Quién un unicornio? Mira, mira, mira Ay, me ha echado Eso te iba a decir Te deja montarlo No, no, no Creo que no Creo que No sé cómo es este mundo Pero quiero No sé Pero allá hay una aldea Vamos a ver Quiero averiguarlo contigo Para, hay como menas Hay como Para, para, para Sí, pero no tenemos picos ¿Qué vas a hacer? Para, para, para Porque aquí había un cofre Ven, 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 ven Corre, corre Pues capaz Ahí yo qué sé Pero para Eso tengo totalmente rosa Muy bien Nosotros no somos rosas Bueno, eso no pasa nada Pero Es verdad No nos vestimos de rosa Mal por nuestra parte No, pero da igual Aquí hay un cofre Y hay Hay flechas Hay una espada Hay una coraza Ok Las flechas son mías Para Yo, hay un vestido ¿Te vas a vestir? Y hay salpicadura Y hay una espada Para, yo sí me voy a vestir Mira Para Qué lindo Para, para Aunque creo que Tengo que decirte una cosa Te... ¡Ay, está! ¡Tienes que te falta la corona! ¡Soy un princeso! Tengo que decir que te faltaba la corona Y justo te lo pusiste Para, yo tengo una espada De diamante rosa Ey, yo tengo esto, mira Pero para Vamos a investigar Porque aquí había como menas De cosas Habrá monstruos Hay una aldea ahí A ver, sí Espero que no haya monstruos Digo, en un mundo tan tierniz A ver, en un mundo kawaii Puede haber monstruos No, a menos que sean monstruos kawaii Para, hay menas No sabemos cómo picarlas Porque no, no Porque no hay algo No, nos falta un pico Hay restos Este restos Es esmeralda Para, a ver Pero falta un pico Bueno, igual A ver, a ver ¿Ale a los kawaii? Ah, no lo sé Hay una mesa No tengo ni idea A ver, voy a saltar a los aldeanos Hola, ¿qué tal? Hola, aldeanos ¿No hay nadie? No No hay nadie En esta casa que fui, no Nadie Yo tampoco Aquí hay Pero, para, para Este es trigo Este es trigo Esto no sirve, Belén Para comer esto no sirve Eh, sí Agárralo la comida que haya Agárralo Hay que investigar Mira, aquí hay cultivos Hay que investigar el castillo Para Ah, no estaban hechos Aquí está Ahí está Tengo pan A ver El pan no es rosa Pero Bueno, no importa Hay pan Es pan El pan es pan ¿Dónde está mi pan? Aquí está Aquí está Aquí está Listo, listo Ok, tenemos pan Por si podemos comer Yo creo que hay que Investigar el castillo Vos decís Yo estoy viviendo en la aldea Pero aquí no hay nadie Está desierta Por eso te digo No hay nada Llévate una cava Por si acaso Vos decís Bueno, me llevo yo largo Tranquila No pasa nada Vamos a investigar el castillo Porque no hay Para Oiga No ¿Qué es eso? El mundo A veces da señales De haberse vuelto loco No son rosas Son abejas multicolor Sí No son rosas Son raras La carne multicolor Ya lo sé No las toques Pero capaz Te das carne multicolor No las toques Primero aviso Bueno, es que no me pegues Te lo merecía No me decía nada Sí No hice nada Ok, pero para Podemos volver al castillo aquí Ven Hay una mina ¿En serio? A ver, vamos Pero no hay nada ¿Qué hay abajo? No sé Capas de diamante No May Ok Tengo hambre No puedo correr Para Toma, toma Toma, toma Vamos a ver Vamos a ver el castillo que me gusta más Yo quería diamante Pero es que capaz el diamante no es rosa ¿Y qué? Es diamante Bueno, pero me gusta más el castillo Vamos Ah, me gusta el castillo Está bien A ver, ¿qué es un atuendo para ti? A ver Toma ¿Qué es esto? Es un atuendo para ti A ver Espera, ahí va ¿Ves? Te queda tierno Bueno, más o menos ¿Cómo más o menos? Más o menos A ver ¿Cómo más o menos? Te queda bien No me pegues No me pegues Está bien Está bien ¿Soy yo? ¿O consumo el pan demasiado rápido? A mí me quedan dos nada más A mí me quedan dos también También creo que vamos a necesitar más comida Yo también Bueno, tengo un montón de trigo Así que no Para, para, para Había un portal para ir al castillo Acá Este, Evelyn No, 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 no Hola Hola Hola, mira, ven Voy, voy, voy Aquí hay una mina Aquí están las habitaciones Eh, eh Sí Acá para guardar Para, para Mira esto No Es enorme No Es hermoso Para, y esta planta Pero no me deja a ti No te quiere el unicornio No me ¡Ay, sí, toma! En tu cara En tu carota Pero bueno, no lo puedes montar Míralo Pues no tenés silla No, da igual No, tampoco quería silla Y Zabal tampoco sabes cuál es cuál Para Me mezclan un poquito Bueno, son todos iguales Para, hay uno que pone secret basement Este es el espacio secreto ¡Vamos! ¡Oh! Para, pero no es rosa Bueno, sí, más o menos ¿Cómo que no? Sí Es rosa Pero no es rosa Sí que es rosa Ok A ver, vení A ver Un lugar secreto Un lugar secreto Que te indica todo el rato Que es un lugar secreto No es demasiado secreto Shhh, vení Shhh Tengo que ir Shhh ¡Ay, me estoy perdiendo! Ah, sí, llegamos Ahí, pero hay algo Ah, sí Pero creo que no te va a gustar ¿Qué es esto? Un parkour ¡No! Para Hay que hacerlo, Evelyn ¡Ah! Casi me caigo No te mueras, eh Para Hay que hacerlo Porque hay un pingüino No sé, pero voy a seguir Tú no has visto nada Ok ¿Es un pingüino o un pozo eso? Bueno, más o menos Ahí lo vi ¡Ay! No te mueras Cuidado, eh Cuidado Uy, que casi me caigo Cuidado Estoy llegando Estoy llegando ¡No me estoy muriendo! Vamos a tener cosas súper geniales Digo, porque a lo que me refiero es Que es una base súper secreta Capaz hay súper diamantes Hay un huevo Es un pingüino de súper diamantes ¡No! Acá la Evelyn se mueve Hola, me caí No, ¿cómo que te caíste? Estoy acá Hazte tepe a mí Hola Hola No, hay una escalera Pero tenés que volver de nuevo No, gracias Evelyn, toqué algo ¿En serio? Evelyn, hay un pollo ¿En serio? Sí No, no puedo hacerme tepe Adiós, Dani ¿Cómo que no? Tengo que subir por acá No me deja ¿Cómo que no te deja? ¡Evelyn! Evelyn Evelyn, me sigue un pollo Tenés un pollo amigo ahora Para, quiero ver cómo es la base secreta ¿Qué es esto la base secreta? Solo había un pollo, Evelyn Onda Voy para allá Vuelvo Solo había un pollo Que ahora me sigue Onda, tengo un amigo pollo Bueno, poned la mascota Bueno Ahora tenés que cuidarla No Sí ¿Qué sigue? ¿Sí? ¿Qué sigue? Se va a matar No, ¿cómo se va a matar? Supongo que se va a hacer tepe a vos No No ¡Me mató! No, Evelyn Me dijiste que se iba a hacer tepe Eso es lo que yo pensaba No sabía que se iba a morir Evelyn, me dijiste que se iba a... ¡Aaah! Me dijiste que se iba a hacer tepe, Evelyn Es lo que pensé Evelyn Que me has matado al pollo Pues sin querer Me has matado al pollo Ahora ya no es un mundo rosa Es un mundo rosa y triste Ay, vamos Yo estoy subiendo Es realmente yendo Ya veo Después de haberme matado al pollo Te vas, ¿eh? No te maté a tu pollo Técnicamente lo mataste vos No, técnicamente no No, te estaba siguiendo a vos, no a mí Tú me dijiste Te vas a seguir Y yo confié en ti Y el pollo se cayó Ya era mi culpa Que tuviera poca... ¡No! ¿Qué te ha pasado? Tenés que venir arriba Vale, estoy arriba Pero seguí subiendo ¿Estoy arriba? Bueno, seguí Ok, ¿qué más? Vos seguí Sigo ¡Para! ¡Hay un helicóptero rosa! ¿Te llevo en mi coche? ¡No! ¡Es que te voy a volar! ¿Viste? A ver, para, para, para Y puedo volar con el helicóptero Para, 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 para Ve Te llevo en mi helicóptero Ok, ups ¡No! ¡Viste, te estoy para otro lado! Hola Hola ¿Qué estás? Acá Go up, go down ¿Vas a irte en el helicóptero? No me deja A ver si a ti te deja Tenés que mirar hacia arriba Sí Ah, vale Déjame ir a mí Ah Déjame ir al helicóptero A ver Ahí está A ver, mira hacia arriba Pero tenés que ir en el piloto Pero estoy en el piloto, ¿no? Ahora sí A ver Ahí no Sí ¡No, vuela! No sabes manejar un helicóptero A ver, manejalo tú Ok Edwin, estás en el copiloto Ah, con razón Eso explica muchas cosas Móvete Espera Ahí Ahí lo habías movido Para No sabes qué hiciste, ¿verdad? No Ok, voy yo Tu primera Ok Estás en el copiloto ¿Cómo que? No No puede ser si me senté Me voy en el coche ¡Hostia, qué guapo! ¡Mira esto! Adiós, Dani Pero no es rosa Bueno, pero hay otro rosa acá A ver este ¡No! Ven aquí, ven aquí, Evelyn Vamos tú y yo Ven aquí, ven aquí Ven Te has visto de noche, ¿eh? Bueno, ven, ven Te hiciste de pelo Bueno, pues tenemos El coche sin querer Y el coche desapareció Vamos a las habitaciones Bueno Voy, voy, voy ¿Dónde estás, Evelyn? Ahí voy, ahí voy Hola Hola ¿Dónde están las habitaciones? ¿Qué soy yo? No sé Aquí ponía que había habitaciones Puede ser para cualquiera de los dos lados No me gusta esto, Evelyn Estoy perdido Oh, no, tengo hambre Aquí hay una, aquí hay una, ven Yo no tengo comida Yo tampoco, pero ya estoy caminando el evento ¡No! ¿Qué? A ver, para perderse una habitación normal Onda, la verdad Hay una cama enorme ¿En serio? Bueno, Evelyn, creo que es hora de dormir Sí Ven aquí Mira esto Es enorme la habitación Hasta la vista Buenas noches Hola, soy Lina Y hoy les traigo un nuevo video Con Ela y con Dani ¡Hola, chicos! ¡Holi! 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 Y hoy vamos a tener que buscar cosas De un solo color Así que les explico más o menos cómo es esto, ¿ok? Acá... Esto he ganado No, Daniel, no Así no Así no Y encima me dio marrón que es el color de su esquina O sea, la pegó Pero no Acá tenemos un cofre Y este cofre tiene varios colores ¿Sí? Estos son los colores que nos pueden tocar Acá uno nos va a tocar un color Y tenemos que contar ¿Y si nos toca a los dos el mismo? Bueno, tenemos que buscar el mismo Pero no creo que nos toque a dos el mismo Porque solo hay una de las diferencias Así que nada Cuando nos toque algo naranja A ver, ¿de dónde sacamos naranja? A ver, hay colores que son más fáciles Y otros que son más complicados Nos puede tocar cualquiera de estos colores Y tenemos que completar los ocho ítems El que llene el cofre de ítems de su color más rápido Gana Si me toca algo naranja me puedo desconectar No No, no vale Tenés que intentarlo Yo solo espero que me toque el verde ¿Puedo matar al chocolate y decir que vale? A ver No sería lo más justo Pero tiene mucho rojo Así que podría ser ¿Quién empieza? ¿Se vale? Yo empiezo ¿Se vale matar para hacer que los otros vayan más lento? A ver Podría ser Pero yo no lo haría si no querés que te la devuelva Muerta ¿Por qué no? Tú estás muerta Si no querés que te la devuelva Me ha tocado el amarillo Ok ¡Oh, un pato, un pato! ¡No, ya no, un pato! Pues yo, a ver que me toca Azul Azul Que me toque verde, que me toque verde ¡Rojo! Chocolate está muerto Toma Venga, hombre Le tocó rojo encima Hagamos tregua, hagamos tregua Bueno, ok, gente A buscar cosas por nuestro color en 3, 2, 1 Ya, va, va, va Ya tengo una Ya tengo una Ya tengo una Ya tengo cuenta, ¿no? No me voy a poner en el cofre, ¿no? Sí, hay que ponerlas en el cofre Todas las cosas encontrándolas en las cosas Esto no sé si vale, pero me lo cojo ¿Qué cosa? No lo quiero decir A ver, nosotras vamos de el mismo color ¿Una? ¿Una TNT? ¿Una TNT? Sí, es roja Y el cojo este es amarillo, ¿no? ¿El qué cojo? El pe... Es co... Coño Eh... Joder Eh... Lo que ilumina La antorcha A ver, tiene mucha parte que no es amarilla la antorcha Yo no... Venga, a tu casa No, no, no Yo diría que no es amarilla Acuéstate A ver, acá no hay nada Pero tío, pero que amarilla es impos... Ay, ay, ay Que amarilla es imposible Pero es imposible ¿Qué te dices de rojo, tío? Rojo es muy difícil Pero si rojo Si estoy en un lugar donde es todo rojo No, ¿dónde estás? Ah, eso te voy a decir ¿Qué crees que te iba a tener resuelve el juego? Yo es que solo tengo cuatro cosas Eh... Ya tenés más que la mayoría, eh Para ver No, yo también tengo cuatro Ahora que lo veo Tengo cuatro cosas Hay aquí un Pikachu Una... Tía, ¿dónde están? Hay un Pikachu ¿Cómo con Pikachu? ¿Qué hay un Pikachu aquí? ¿De qué habla? Uy, encontré una cosa Que a Dani le podría servir Pero me voy a callar No, no te calles Solo eso Porque no sé dónde estoy Es que encontré miel Encontré miel Y digo, le vale mucho amarillo Uh, uh, listo Pero no sé a dónde se ha ido Me voy a subir a la cima Y voy a mirar desde arriba Ya encontré una cama amarilla En una casa En una casa Eh... Ah, ya vi dónde dice Lina Que hay cosas rojas Voy corriendo No sé qué es Pero vi rojo Oh, no Dani ya vio de dónde venía O sea, que puede... No, va a encontrar cosas amarillas Ok Daniel, si vas por ese lugar Solo te digo Mira los cofres Eh... Es la voz Tienes todo encima, ¿no? Daniel no se está ganando No ¿Cuántas cosas tiene? Daniel no se está ganando No sé casi todo Yo lo tengo todo encima Yo lo pongo al final, eh Yo no voy a perder tiempo Ponelo rápido Porque si Dani lo pone primero Antes que vos Eh... Si Dani lo pone antes que vos Eh... Te ganó ¿Cómo que me ganó Si lo pone antes que yo? Claro Tenés que ponerlo en el cofre Si él lo pone en el cofre Yo pensaba que se ponía en el cofre al final Bueno, no Porque es el primero que lo logra Vale, 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 vale Vale Chicas ¿Qué? No Ya fue No No, no, no No ¿Cómo? ¿Qué? No ¿Cómo? No Con el color amarillo No nos pudo haber ganado Cuíralo Espera, espera, espera ¿Gané? 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 La miel es naranja, Dani La miel es amarilla, tía De toda la vida ¿Qué me están contando? No, la miel es naranja Lo siento, Dani No, no, no La miel esta La miel es amarilla en la vida real Pero eso es naranja ¿Se lo pongo como válido o no? No, 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 no Ah, para, para, para ¿Qué? Para Gané No me digas que tenía algo más Sí, tenía un bloque ¡No! ¡O sea que no! ¡No! ¡No se damos igual! Nos quedamos a dos Nos quedamos a dos Y nos ganó igual Yo no lo puedo creer Qué asco, qué asco No, 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 qué asco Te hacéis trollear Ok, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa No pasa nada Vamos a una segunda ronda ¿Le parece? Ah, sí, sí, sí Sí, aquí yo Vamos, yo no me voy a quedar perdida ¡Naranja! ¡Ah, blanco! Verde para él No puede ser Verde, sí No, 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 lo tengo yo Es mío Toma Es mío Toma Cuando digas ¿Cómo es naranja? Naranja, ok Tres Ahora hasta luego Dos Uno Va No puede ser Ah, no, que el verde lo tiene Porque ha agarrado algo verde Si lo tenía Si lo tenía él No sé, te quedó en la cabeza Que era Ah, naranja Flor Ella nos va a ganar, eh O sea, en el verde Eh, ¿cómo se coge el pasto Para que se quede verde? No, eso es con un pico De toque de seda Ah, pues nada Uh, acá Naranja, naranja, naranja Ok Ya me he perdido Ya no tengo más nada verde Ok Ya no tengo más nada verde Yo no sé dónde estoy No sé dónde estoy Estoy perdida porque este mapa Es enorme y lo estoy descubriendo ahora Dani y yo estamos medio juntos aquí El tinte verde costaba mucho hacerlo, tío No puedo hacer tinte verde Costaba muchísimo Sí y no, pero Hay cosas para hacer tinte verde por acá Ah, no sé Pero yo he encontrado una cosa Y la voy a romper porque tiene verde No, no estoy encontrando nada Oh, es verdad Gracias por la idea ¿Dónde estaban esas cosas? No estoy encontrando nada ¿En serio? Sí Ok, listo Ok, tengo algunas cosas más No, que el mismo De que se encontró Dijo, ¿cómo? Sí Ok, acá tengo algo más Que puedo agarrar Ok Acá también No puedo creerlo ¡Eh, Daniela! ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Traidora! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ser una maldita Yo no me enteraba Ok Este no cuenta Esto Esto Ok ¿Quiénes? Ah, Blanco Como ahora están las cosas De la anterior ronda Me varía y digo El tinte verde ¿Querés que te lo diga? Con un cactus Tenés que quemarlo En un horno Hay hornos acá, eh Hay hornos De hecho Acá hay un montón De cosas rojas No sé Es muy raro ¿Qué? No, 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 no No, no, no No le creo Ah, no, no, no Me falta uno No le creo Me falta uno Me falta uno A ver ¡Chicos! ¡Gané! ¡Gané! ¡No, vengan a tu casa! ¡Gané! 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 ¡Lo puse todo! ¡Lo puse todo! A Dani Le falta uno Y él a... Porque no sabía Si la clay era blanca Porque parece gris No, eso no es blanco Eso es gris, Dani Por eso No he ganado por eso Pará Acá está Ela Hola, Ela A ver cuánto tenías Uh, no, pará Este estaba repetido Y eso no es ni verde No, que habías puesto en dos Y mira Y esta cabeza Daniela Esa cabeza Solo tiene el ojo verde Bueno Pará Igualmente Hay que decir Tía, tía ¿Por qué me has sacado? Bueno, por Eveli Protégeme Haz algo, tío ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Sabés qué diría? No sé No sé No, no, no Paren, paren Creo que prefiere Linela Vamos a... Oh, dice creo que prefiere Linela Vení para acá Chocolate triste Si no, no estoy triste Ahora me tenés que encontrar Jugamos a las escuelas Yo también prefiero a Linela Dale Vamos a hacer una cosa Una última ronda de desempates A ver si cada uno nos llevamos una victoria O si a uno de nosotros dos Es el ganador supremo Así que están listos La perdedora suprema Tío, qué triste ¿Pero cómo se desenpata? Bueno, a ver ¿Quién saca primero? Naranja Qué bien Ok Va, voy yo Lina, te tocó amarillo Voy yo No, no, no Este es tuyo Este es tuyo Te tocó amarillo Le toca al verde Le toca al verde Qué asco Ok, tres Vamos a matarla Dos Uno Va Ok, ey No, no, no No se dejo que te matáramos Yo te mato Corre, corre Te dejo vivir Ah, ok, gracias Ok, ya tengo dos cosas Así que Yo no tengo nada Yo no tengo nada Por ser Para hacer el color verde No estoy tan bien Hay que decir No, ¿Dónde está la oveja? La antorcha vale Pregunto La antorcha La antorcha vale Como amarillo Y como naranja Sí, a ver Tiene bastante de marrón Pero puede valer Como amarillo ¡Cállate! Y Daniel como naranja Porque como le tocó naranja Sí, dijo que puede valer Puede valer Está desesperado Por encontrar cosas naranjas Madre mía Se están rifando Picassos Picassos A ver Acá hay ¿Qué es esto? Hay hasta madera Naranja Hay un montón de cosas Pero yo de verde Encuentro siempre Porque no puedo coger esto ¿Qué cosa? Nada No quiero decir Pero si tenemos colores diferentes Ay, igual Me da igual ¿Dónde está el cofre? Otra vez quiero buscar el cofre Y no sé dónde está Esto es muy bien A ver ¿Qué hay acá? Acá no hay nada Me estoy buscando Estoy perdidísima No, acá no hay nada Si a alguien le tocó rojo Tendrían que estar Sentirse afortunados A ver ¿Dónde está el cofre? Quiero meter cosas Y no sé dónde está el cofre ¿Dónde estás? ¿Qué ves? Ah, por ahí ¿Sabes? Casas Estás cerca del cofre Estás justo Andate hacia el otro lado Que no es la pared Es que me pierdo No sé dónde estoy No sé dónde estoy Ahora voy a buscarte Ah, bueno Ya te vi, Lina ¿Dónde está el cofre? Vale, yo te veo Pero no veo el cofre Ah, me ves a mí El cofre está para allá Yo tampoco veo el cofre Ah, vale, ya lo vi Ya lo vi a mí Ok Alguien me Alguien me Me hace El cozo ¿El qué? El aguante Que no sé dónde está el cofre ¿Hacer TTP a mí? No No, no, no Yo te dejo hacer TTP Ah, sí? Porque no sé cómo explicarte cómo llegar Entonces desde acá sí sé explicarte Gracias ¿Dónde está el cofre? Ok, mira Para acá Derecho hacia allá No hay más cosas amarillas Lo digo en serio ¿Acá hay algo? Eh, ¿cómo que no? Sí, tiene que haber Tiene que haber de todo Tía, no encuentro el cofre Oh, oh, oh Encontré cosas verdes Pero Daniel Si te estaba Te mandé al cofre Te dije cómo llegar He ganado No Sí No puede ser No puede ser No puede ser Mira, lo estaba vistiendo para trolear Y que a primer tiempo En serio He ganado ¿En serio? He ganado Casi no se puede He ganado He ganado Te ha puesto en creativo 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 Para darte Te ha puesto en creativo Agas Tengo que decir una cosa Eh, no ganado Ha puesto mi bonanaja dos veces Le queda uno Pero tenía objetos Y tú me has matado en creativo No, es verdad El cofre El cofre El cofre El cofre El cofre que sacaste no vale ¿Cuál? Le queda uno Había puesto en creativo Pero que más vas en creativo Tenía más cosas Es verdad Tenía esto Para porque yo No tenía esto Mentira Mentira No tenía esto No tenía nada Es mentira Es mentira Mira, he ganado yo Mira Mira, mira mi cofre Ganado yo Mentira Mentira Aunque no cueste aceptarlo Dani es pro De alguna manera Es pro en este juego Y nos ganó dos veces Es la primera vez que juego esto en mi vida Es la primera vez que gana De verdad La primera vez que juego Bueno chicos Ela se va triste Y Dani sale victorioso Porque dijo que me fui de niñera Ay no Yo no lo dije Eso no dijo Ela Pero bueno chicos Hasta acá vamos a llegar Así que espero que les haya gustado Muchos videos No olviden dejar su like Ahora mismo Y pasarse por los canales De los chicos Que los tienen en la descripción Vayan y suscríbanse Y ahora si les digo que será Hasta la próxima Chau 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 Y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte De nuestra familia Gracias por ser parte